Partida nueva Vamos a probar el empurista A ver como nos va Escúchame Necesito que seas valiente Vendrá un hombre y te llevará con él Yo no puedo ir contigo Así es como tiene que ser Ese hombre es distinto Él va a protegerte Por favor, no lo juzgues por lo que pueda hacer Lo siento Puede que algún día Lo entiendas 47 Soy Benjamin Travis Hemos enviado el dinero a tu cuenta Bienvenido a Chicago Agradezco que aceptes este encargo, 47 Nunca es fácil ir a por uno de los nuestros Pero la traición de Diana Buckwood No puede quedar impune Enviaría a uno de los equipos Pero es un trabajo propio de cirujanos No de fuerza ruta Ya me hago cargo Exacto Suerte, 47 Sí Es un camión de helados Sí, lo sé Me desharé de él Esto, sal de aquí No queremos nada ¿Y tu compañero? ¿Qué compañero? Crólogo Un contrato personal ¿Ok? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí cuatro. Tenemos que poner vigilancia en la entrada de la pared. Cámaras de vigilancia, detectores de movimiento, algunas de esas ametralladoras nuevas. Cualquiera puede colarse aquí como Pedro por su casa. Corto. Estoy volviendo para el otro lado. Cámaras de vigilancia. Cámaras de vigilancia. Cámaras de vigilancia. Cámaras de vigilancia. Disculpen hace tiempo que no juego este título. Yo lo había terminado pero no me acuerdo bien los controles. Hasta que empiece de nuevo, me ponga el día Hay alguien ahí, salto a las manos donde pueda verlas Ah, no importa Chico, ¿me haces un favor? Ve a echar un vistazo, Hank Parece que le caes bien Ah, y actúa con naturalidad Se supone que no sabemos nada sobre sus... problemas Hank es de la vieja escuela No le gusta lavar sus brazos Ah, tranquilo, puedo ser muy diplomático Dios Sí, ella le ha rogado que busque ayuda Pero él no quiere que nadie lo sepa Y menos nosotros Joder, 25 años de servicio ¿Crees que eres inmune y de pronto cés en toda la cara? Sin aviso ¿Crees que aún está capacitado? Eh, ni lo menciones En serio Este trabajo es probablemente lo único que lo mantiene cuerdo La señorita Barwood no puede enterarse Vale, vale Soy una tumba Voy a comprobar el perímetro No, 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 no Parece que me vieron Pfff Hostia No, 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 no ¡No, no, 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 era una caja i ¿Qué tal va eso, Hank? Has venido a eso. Solo era cuestión de tiempo. No es que no aprecie tu preocupación. Hazme caso, chico. Deberías dejar este negocio. Dedícate a construir puentes o a salvar tortugas marinas. Esta agencia de viajes solo ofrece dos destinos, muerte y depresión. Y sea cual sea, ten por seguro. ¿Te has pasado hoy por la cocina? Parece que el chef está montando una huella. Lo que te decía. Este trabajo es oporífero, pero al menos el servicio es bueno. La señorita Barwood ha ordenado que se aumente la seguridad en todo el remedio. Por ahora... ¿Te ha pasado la escritura súper interesante. Hay ti, Barwood, perdas... Yban con 40 cantidades, intenta pretender el educación para vesselsos, Y me despedida. Pero bueno. Paso ti. Deben ser medio miope esos, que no me vieron La vista está muy linda en los gráficos Mola mucho Mola mucho ¿Pero qué? He oído un ruido, espera ¿Hola? 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 ¿Puedo pasar el barco? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué le pasa así? ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Que no cuela! ¿Qué quiere? ¡Ah, no! ¡Eso sí que no! ¿Qué le pasa así? Todo en mi cara Cabrón ese ¡Tía! Bueno, al lío, 47 ¡Suscríbete! 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 ¡Nada! ¡Nada! ¡Eso es muerto! ¡Es desaparecido! No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Eh? ¿Quién ha tirado eso? ¿Qué? Mando, tenemos un posible problema. Informaremos pronto. Cambio. ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 Repito, tenemos visual Repito, vamos a ver Mejor que movamos el culo. El jefe odia repetir las cosas. Mando, hay algo raro aquí en mi sector. Esperad mientras investigo. ¿Hola? ¿Hola? Lo que oyes, hermanito. El nuevo jefe de seguridad es la calle. Y no veas la pinta que tiene con su traje y sus zapatos italianos. ¿Qué te voy a contar? El que paga recibe lo mejor. Sí, podría dedicarme a esto. Hablo en serio. ¿Qué te voy a contar? Te lo juro, de todos los clientes para los que he trabajado, esta es la más rara. Es una chica rodeada por el misterio, eso es tan largo. ¿Y qué se sabe de él? Perfecto. Nadie para disablar. Creo que ni siquiera lo he hecho. Pero el otro día logré echarle un vistazo a los documentos con los trabajos. En el otro tipo, con una calavera y los huesos, y las palabras... ¿Qué tal? ¿Negocio? ¿Negocio de tal? Espera, no quedras de tiempo. Creía que no era más que una de gente. ¿Eh? ¿Cuándo hay un sitio incidente? ¿No habrá cabrón de adornar la post-críb? Lo sé. Pero aquí Alfa. ¿Está examinando el camión en busca de explotivos? Con dos hombres y comprobad el barranco. ¿Y qué conductor tuvo un accidente? Cambio. Uy, viene, 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 viene Se fuimos, parece, si Ya, en esa parte si queda entre las escaleras se confía y no Puedes estrangularlo ¿Grimbo? Con fiscal del uniforme y el arma y enviada al hijo de puta a su casa Me aseguraré de que pase el resto de sus días como vigilante nocturno de un granero en algún pueblo de paletos Cambio Ahí viene el jefe de seguridad Ya está, asegúrate de que no vuelva a pasar, ¿me oyes? No te la puedo creer No tenía las gafas negras ¿Qué fue eso? Le cambiaron de color las gafas De negras se le fueron transparentes WTF Me aproximo al objetivo Bien hecho, 47 Ahora recuerda Diana es la única responsable Nos traicionó La agencia, el código, todo por lo que luchamos Es demasiado peligrosa para nosotros Piensa en ello cuando aprietes el gatillo Es que ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Debería matarse. ¿Por qué lo has hecho? ¡47! ¿A qué le pasa esto? Todos tenemos límites. Hasta tu 47. Antes teníamos honor. Diana, yo... Tuve que apartarla de los médicos. Sabía que lo comprenderías. Antes, algo no va bien. No aguantarás mucho. No tenemos tiempo. Aún tienes una posibilidad. En mi pata... Hay una carta. Oye... Coge... A la chica. Y huye. Antes de que Travis lo descubra. Y por favor... Prométeme que no serás como tú. Prométemelo. Te lo prometo. Diana localizada. Llega esta victoria. Llega esta victoria. Llega esta victoria. Victoria localizada. ¡Cuidado! ¡Está apuntado! Sector clear. Tú sabes quién soy. Lo sé. Está muerta, ¿verdad? Vamos. No te separes de mí. ¿A dónde vamos? Entra. Ya está. Un trabajo excelente. 47. Entrae a la chica al punto de extracción. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué te quiere la agencia? No lo sé. Puede que haya... Diana ha muerto por ti. ¿Por qué? Por favor, era mi única amiga. Me salvó de los médicos. No. Háblame de los médicos. No sé. Está todo muy borroso. Como si fuese una pesadilla. ¿Por qué? Necesito saberlo. Señor, aquí no hay nadie. Creo que la gente ha desertado. Maldita sea. Maldita sea. Termino a que fuera a hacerlo. Quiero a todo el mundo en esto. Me gusta el trade. Se encuentra a 47 antes de que se desfume. Bueno, fin del contrato. Contrando personal. Así que vamos por el siguiente contrato. Espero que os mole y... Vamos por el siguiente. Vamos por el siguiente.